estamos viendo allí que es plateadita ah ya andan bastante mira Wendy ahí andan pescadito pero eso crece en Don Milo Don Milo crece en los pescados que tamaño bueno la plateada no llega mucho más o menos ahí ya es para comerla el gluten también crece casi la misma hay butes sabe que hace mi mami con butes pupusa si quedan buenas antes como que había más butes hoy es raro el bute que se encuentra yo me acuerdo yo que en la charca íbamos a agarrar miles de butes hay otro río otro río que está más arriba se llama el río el piscoyol ahí en ese río un tiempo que existía un pescado que se llama aluminio crecía así parecido al bute pero ese era pareciadito bueno pescados para tratarlo con el suelo nosotros íbamos a agarrar ahí sacábamos hasta tres hebras yo las agarramos pero ya ahora ya es la cuestión es que nosotros mismos a veces destruimos las cosas porque por ejemplo cuando agarramos una buta hembra tonto y huevo la llevamos y estamos destruyendo o sea la especie pues por eso debemos de cuidarla o sea cuando no les digo que no coman pescado verdad pero ya digamos cuando agarran alguna digamos un pescado hembra y que esté en huevado que la liberen verdad porque así a nosotros de nosotros mismos los beneficia para no ir destruyendo la naturaleza no hombre ahí estamos destruyendo no hombre señores si o sea y no y no crees que bueno la naturaleza no pierde lo que perdemos somos nosotros mismos porque estamos destruyendo algo de quien lo va a alimentar y no por eso dependemos nosotros de los alimentos de los pescados de todo así es la cosa debemos de cuidar miren pues por ejemplo esta mujer no come jaiva de mar pero come jutes come jutes jutes aquí se ven jutes más arriba como a cuánto como a cuánto sobre este río nunca nunca me he dado cuenta que hay jutes sino que en el otro pero no en el de San Francisco sino que hay otro río en el río el Peroso arriba ahí hay gustales ahí sí que abunda ahí es ir a traer arroba mucha gente que lo comercian carasucas y lo van a comer buena la sopa nutritiva la que sigue tardada para comer la niña yasmín hay disculpe hay disculpe por las críticas pero usted tiene paciencia tortillas yo también yo comí tortillas más que las tortillas se estaba sacando recién salidas pues más que una de dieta siempre dan siempre da eso de comer tortillas para mí respeto la verdad gracias ahí a Pocho y a Don Kimbich por el jurel bueno todos pusimos un granito de arena pero ahí las jaybas ¿quién las puso usted? ya es posible pues todos ¿y a mí dónde las hay yo? ya solo eran tres nada más pero ¿dónde las hay yo? ahí en la casa nos pasan los niños este es el momento dijo cuando es el tiempo de jaycear se agarra ahí esta es que no me gusta no me gusta mi amiga aquella por eso te tiraste de a pique mira ¿qué le parece polla a mí? está bonito me ha gustado mira su cosita rica buena con el hambre que andábamos riquísimo si verdad que hoy 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 se reventó el viento más o menos no había no no había a las 5 aquí está haciendo bastante allá no aquí está la 5 de la mañana aquí está reventado ¿quién sabe cómo lo vaya este invierno? dicen que va a estar bien va a venir bien fuerte pero primero Dios que no sea así verdad porque la gente que tiene cultivos pierde bastante solamente Dios sabe cabal exactamente si ve que estaba más honda que aquí dice él antes si antes ¿pero está honda o no? ¿cómo la ronda? ah ¿apla honda? no ahí está honda que le mete también cabal aquí ve pero pareciera vamos a enseñarle porque creo que aquí no han visto este rechuelo aquí hay nacimiento de agua ¿hay nacimiento de agua? ¿cuál? ya no es ni idea no es ni idea esa vamos a ir por ahí ¿no? no ahorita está relajando está ya no bien todos se relajaron ¿qué oye? si ahorita hay que sí relajarse un poco la loca quedó la primera chismerasada que se comió dice mi mamá que nunca se había levantado a las seis y media dice le agarró la tarde ¿ahora? como ella siempre se acostumbra a las cinco a las cinco y media está despierta ¿por qué? ya la acostumbra a las viejitas de antes porque vino al río ya fue al río y se sintió bien relajada bien el cuerpo bien relajado ese relajamiento el cuerpo te pide o sea sentís un sueño bien agotador pero rico eso es descansar el estrés lo dejas bastante porque te venía a desestresar no hombre dijo me agarró la tarde seis y media y yo que a veces me levanto a las ocho a las nueve y ella para el aceite como es la costumbre creo que va a ir temprano a las cinco y media o está levantada anda levantando aunque no tenga o sea como ya son la costumbre ya va a dormir o si usted quiera digamos así normalmente se levanta cinco y media cinco y media es que sí y hay una señora la mamá de don Manuel ellos todito el tiempo a las cuatro van a trabajar o no van a trabajar todito el tiempo van a tener prendida a las cuatro boom encendan la luz ya ellos andan aparatando barriendo a las seis y a la tarde ya está dormido ya cabal no me levanto a darles comida a los coños a esa hora ya no me dejan dormir pero me llaman ya están acostumbrados a comer a esa hora pero dicen de que levantarse temprano es bueno para la salud porque no sé a ver qué tendrá desde los viejitos mi papá siempre decía que era bueno levantarse a recibir el fresco ajá sí entonces mamá así que cuando estaba yo pequeño pensaba yo te daría un fresco de veras no te voy a ver los niños pero roben los rojos te pones cielo fresco dios guarde dios guarde abajito abajito vamos ponerte aquí ve vende vos que andás sin lleno ahí ya sí que acaban espérate abajito abajito no te voy a ir también abajito Gracias.